¡Aplausos! Aplausos Jueves 16 de noviembre Un nuevo jueves en la Plaza de Mayo 2066 Jueves de marcha ininterrumpida Un nuevo encuentro de las madres con sus hijos e hijas 40 años de lucha de nuestras queridas madres Que la única lucha que se pierde es la que se abandona En este momento empiezan a marchar las madres Con la bandera de no pasarán una vez más Para la primera de las dos vueltas a la pirámide de la histórica Plaza de Mayo Ayer se realizó en el auditorio Juan Azurduy La apertura del encuentro de organización sindical Con la presencia y la palabra De la presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo Ebe de Bonafini El representante legal del sindicato de obreros curtidores Rubén Ceso Y al secretario general de AT Capital El Tano Catalano Un encuentro enriquecedor Donde queda confirmado que la organización vence al tiempo Y que la única manera de ponerle un freno a este gobierno es en la calle Es con unidad Con la toma de conciencia del pueblo Conciencia de clase porque no nos podemos hacer los pelotudos No podemos salir a la calle cuando nos tocan el culo a nosotros Porque los trabajadores somos los que construimos el país Y defender el país es defender a los trabajadores Y es defender a los compañeros y a las compañeras que se quedan sin trabajo todos los días Sin trabajo por las medidas que toma esta banda de granujas Que no les importa que la gente se cague de hambre Esa es la verdadera grieta Que haya 9 millones de personas que estén por caer en la pobreza Y que este gobierno se cae de risa Ahora estamos acá con Juan Manuel Morente Que nos va a contar un poco de las próximas actividades Que se van a realizar En la Casa de las Madres ¿Cómo andas Martín? Estamos haciendo varias actividades estos dos meses De las Madres Educativas Stand up Y varias cosas Hoy a la tarde A las 18 horas Está la Decolonialidad del Poder y Derechos Humanos Es una charla interesante Sobre la lucha indígena Va a venir gente Periodistas Gente de la comunidad mapuche Verónica Cleñán Carlos Catrielo Y Rodrigo Solá Que es el abogado también de la comunidad mapuche De los pueblos originarios Y eso va a coordinar Zulema Enríquez Que es una periodista de La Plata Que tiene una larga trayectoria Todo lo que tiene que ver con la reivindicación De la lucha indígena En este proceso histórico de colonización Es una interesante charla Por el momento que estamos viviendo Sobre todo la lucha de tierra Y lo que tiene que ver con la ley de tierra Que se postergó Recientemente por el Congreso El 21 de noviembre El martes que viene Tenemos el stand up De las Madres Es un stand up Por Federico Simonetti El rubio peronista Y Ricardo Bisangio Eso es Un lindo espectáculo A las 20 horas También tenemos El 24 de noviembre Constitucionalismo En el proceso De colonialidad del poder Una linda charla Para debatir sobre la constitución Una nueva constitución No ya una reforma Va a venir Julio Mayer Eduardo Barcesat Jorge Cholvis Y Luis Arias Muchos de la agrupación Sampai Y distintas organizaciones Eso es el viernes 24 de noviembre A las 18 horas Y el 11 de diciembre Es jornadas latinoamericanas De criminología Y derechos humanos Organizada Principalmente por Zaffaroni Alejandro Lagia Rodrigo Codino Es una charla también Sobre la criminología Crítica latinoamericana Y este presente De la criminología Bueno Estas charlas Los esperamos a todos Están en la página De la asociación Y en la página Audiovisuales Madres Algunas van a transmitirse En vivo Por la gente acá Audiovisual El Vasquito Juan Sarrans Están todos acompañando Acá las transmisiones En vivo Que están saliendo Bárbaros Ayer transmitimos otra Impresionante De ATE Tano Catalano EVE Y gente Los curtidores Así que los esperamos A todos Revisen Porque va a haber Nuevas actividades Le dejo el micrófono De vuelta Martín Saludos Muchas gracias Juan Manuel A las madres Por completar La primera vuelta A la pirámide de mayo Se confirmó También la intención Del gobierno De realizar Un nuevo recorte En el estado Hay 20.000 Puestos de trabajo En peligro Hablan de modernización Del estado Hablan De proceso De saneamiento Fueron las palabras Del ministro De modernización Para que ver Qué tipo De saneamiento Es que queden 20.000 hombres Y mujeres Sin trabajo Afilan La tijera Del recorte Y contrataron Consultoras privadas Para hacer Estas tareas Consultoras Las que trabajan Hoy para la patronal Esa patronal Que funciona En Balcarce 50 Desde el 10 de diciembre De 2015 La presencia De Miguel Funes Diputado Provincial Del Frente para la Victoria Marchando junto a las madres Compañeros del sindicato De motoqueros También Y como todos los jueves Acompañaron El camino De las madres De su casa En el congreso También están Los compañeros De AT Capital Marchando hoy Y cientos de personas Que abrazan La lucha Que nuestras madres Iniciaron hace 40 años Que se plantó Fue justamente Daniel El Tano Catalano Que estuvo presente Ayer en el encuentro De organización sindical Y ya avisó Y dejó en claro Que aunque manden Los telegramas Los trabajadores Se van a presentar Sus puestos de trabajo Y que van a convertir Cada ministerio En una trinchera Para aguantar El avance De este gobierno Y el único camino Para Detener ese avance Es en la calle Con el pueblo unido Y todo tiene que decantar En un paro general Es inadmisible Que los dirigentes Toleren La reforma laboral Que quiere llevar adelante Este gobierno Este gobierno Que sigue con los aumentos Que ya avisó Que para diciembre El gas Va a tener un aumento De casi Del 60% Un aumento Que desde diciembre De 2015 Ya llegó Al 600% Un aumento Que en electricidad Desde diciembre De 2015 Ya alcanzó La cifra Del 1700% Cambiamos O no cambiamos Mostro Recordamos Entonces Hoy Después de la Marcha 2066 De las Madres A las 18 horas En el auditorio Juana Zurduy Habrá una charla Sobre decolonialidad Del poder Y derechos humanos Acerca De la lucha indígena En América Latina Próximo martes 21 Una nueva edición De Stand Up Por las Madres Recomendamos Que reserve En su lugar La capacidad es limitada Tiene que mandar mail A standupmadres Arroba gmail Punto com Para llevar más información Está en la página De Madres www.madres.org En el Facebook En el Telegram En el Twitter Hoy En el espacio De la hormiguita colorada Van a hacer uso De la palabra Demetrio Demetrio Miramaín Director de la revista Ni un paso atrás El periodista Fabián Restivo Y la referente Y la referente de la juventud Boliviana Mishka Iturri Las Madres Las Madres Están por completar La segunda vuelta La pirámide Esta marcha 2066 40 años 40 años luchando 40 años luchando Alerta Alerta que están vivos Los ideales De los desaparecidos También están marchando Hoy con las Madres Estudiantes La Facultad de Periodismo De la Universidad Nacional De La Plata Madres de la Plaza El pueblo Las abraza Para cerrar esta marcha 2066 En Plaza de Mayo En la Plaza de las Madres Ya está Ebe Ubicada Está Beba También Chela Rosita Porota Visitación Elsa Josefa Claudia Damos entonces Paso A los discursos En el espacio De La Hormiguita Colorada Gracias Madres Gracias Madres Hola Juan Ahí vamos Esperá que Dale Dale Vamos Arranco Estoy buscando a Fabián Pero bueno Acá está Bien Compañeros Compañeras Primero Quería que se vaya acercando Aquí adelante El compañero Fabián Restivo Que va a hablar Después de mí Y antes de que lo haga Ebe Y vamos Y vamos arrancando Acá está Bien Bueno Buenas tardes a todos A todas Madres queridas Aquí estamos en la plaza Otra vez Hoy Con el permiso No No pero corresponde Porque ustedes saben Hablo siempre En nombre de mis compañeros De prensa En nombre de la responsabilidad Que tengo en la revista Pero también soy trabajador judicial Estamos con una Lucha muy importante Hoy además 16 de noviembre Es el día Del trabajador judicial Hoy los juzgados La fiscalía La defensoría Están cerradas En todo el país No hay justicia Hace dos años En este país Pero además Hoy están cerrados Los tribunales Hace muchos años Los judiciales Veníamos reclamando Ese día del judicial Que recuerda La primera vez En el año 1952 El primer antecedente De organización sindical Los jueces Durante muchos años Nos negaron este día Pero en el gobierno De Néstor Y de Cristina Precisamente con Cristina En el 2011 Un proyecto de ley Lo convirtió Al día del judicial En ley Y hoy lo estamos celebrando Y lo celebramos Con lucha Lo que trasciende En los medios Es Que estamos luchando Por el derecho A mantener Nuestras vacaciones A mantener La extensión De nuestra jornada laboral Que el gobierno De Macri Quiere alargarla Le culpa A los trabajadores Por la situación De la justicia Nosotros no tenemos La culpa La justicia Está muy mal Pero es por los jueces Que están a cargo Por la Corte Suprema Por la Corporación Judicial Por los que manejan El Consejo De la Magistratura Los trabajadores Somos La reserva moral Lo poco de moral Que le queda A la justicia Somos los trabajadores Y se lo quiere Y se lo quiere cobrar Con nosotros Pero además Estamos en una lucha Muy importante Que es así No trasciende Que es Por la defensa De los puestos laborales En el Ministerio Público Fiscal Desde la salida Desde la renuncia De la todavía hoy Procuradora Alejandra Gil Carbó Creíamos que todo Se terminaba allí Después de años De presión Sobre ella Pero no No terminó allí Quieren avanzar Sobre sus políticas Quieren dejar atrás Todas las políticas Que engrandecieron Al Ministerio Público Fiscal En los últimos años Y se la quieren cobrar Con los trabajadores Que son los que Le han puesto El cuerpo A esas políticas El diario Clarín Hace una semana Tituló Que quieren 1500 despidos Que el gobierno Quiere 1500 despidos En el Ministerio Público Fiscal Y esos trabajadores Esos 1500 trabajadores Compañeros y compañeras Nuestras Son como decía Los que han llevado Adelante La política Más progresiva En la justicia En los últimos años Que es La que llevó El Ministerio Público Fiscal Llevando la justicia A los barrios Llevándola A A todas las víctimas De la violencia Institucional Poniéndole Una oficina cercana En las villas De Buenos Aires Y de todo el país Para que los pobres Tengan donde denunciar Que no tengan Que ir a la comisaría Sino que puedan ir A una fiscalía Ahí en los barrios Para decir Todo lo que está pasando Y todos esos Compañeros judiciales Son los que quieren Despedir Y hay un único gremio Que se banca esa pelea Que es el nuestro Que es el citrajo Y lo decimos Con mucho orgullo Porque el histórico gremio De los judiciales La UEGEN Con piumato a la cabeza Está entregando Esa lucha Él Es El que pide El despido De nuestros compañeros Es una vergüenza Que un sindicalista Que dice Defender Los trabajadores judiciales Este pidiendo El despido De judiciales Y contra eso Está el citrajo Luchando Con mucho orgullo Con mucha fuerza Es una lucha difícil Desigual Sabemos que nos enfrentamos A Clarín Nos enfrentamos Al gobierno Y nos enfrentamos A la corporación judicial Pero tenemos Muchas solidaridades En ese camino En principio La de todos los trabajadores Que ven Quién es Quién es la justicia Quién es el gremio Que los defiende de verdad Quién es el que se planta Y además Todas las organizaciones Del campo popular Entre ellas Las primeras Y como siempre Las Madres de Plaza de Mayo Eso es todo Lo que quería decir Por mi parte Y ahora sí Pasarle El micrófono Al compañero Fabián Restivo Es un compañero Periodista Argentino Fotógrafo Que está radicado Hace varios años En Bolivia Hizo un cuadro destacado De la revolución Boliviana Y del gobierno Debo Morales Fabián Restivo Hola Hola que tal Me puse así porque Yo soy de los que sabe Donde apoyarse No es que sea inteligente Es que en tantos años Hasta los más estúpidos Aprendemos algo Estamos muy atentos A lo que está pasando En Argentina A veces nos angustia Y a veces Nos dan ganas De Encolumnarnos Y pasar la frontera Pero parece que no se puede Estamos atentos Estamos preocupados Sí Bueno Bueno Estamos atentos Y estamos Preocupados Y estamos ocupados Y estamos viniendo A saber que pasa Para ver si Pudiéramos colaborar En algo Yo les decía Ayer A EVE Que Que tenemos Tres problemas En Bolivia El primero Es que estamos En el medio Y nos han dejado Un poco solos El segundo Se llama Brasil Y el tercero No, no No, no No, no No lo voy a nombrar Hablemos de nosotros Nada Yo Lo mío es muy corto Vine a darle Un beso A EVE Ayer Que es una Dulce obligación Que tengo Hace muchos años A decirle Que 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 no se atrevan A no contar Con nosotros Porque eso No estaría bien Y Contando con nosotros Ya que nosotros Contamos Con nosotros Dos más dos Más dos Digo Los que estuvieron aquí Todos han estudiado Matemática alguna vez No vamos a hablar De la multiplicación Que es la única forma Que tenemos De Volver A salir Adelante Hace un rato Veía Una mamá Con una niñita Muy chiquita Y Y la miraba Y decía No, no sabe Que es por ella La niña no sabe Que es por ella Todo esto Para que pueda Nacer Crecer Ser feliz Poder proyectar Una vida Que es lo que Estamos intentando Hace 12 años Hacer en Bolivia Y que nos está saliendo Bastante bien Pero nos está saliendo Bastante bien Pero nos está saliendo Bastante bien Porque entendimos Que la unidad Es importante Y que el que no Trabaja para la unidad Traiciona No importa quien sea Esto funciona De esta forma Y cuando a alguien Se le ocurre Que pudiera No ejercer El derecho Obligatorio A la unidad Bueno Pues tenemos Un presidente Que nos lo explica A veces Con el sistema viejo Y a veces Hablando También Como no Venimos a traer eso Venimos a decir Le a Ede Y a los compañeros Que nos quieran Escuchar Que nosotros Estamos ahí Que no Como no tenemos Mar No tenemos Un horizonte Demasiado largo Para mirar Pero si Lo suficientemente Profundo Como para llegar Hasta aquí Y estar mirando Lo que pasa Mi final Es muy corto Seguimos En la pelea Con Chile Por el tema Del mar Y por eso Nuestro presidente Evo Suele postular Generalmente Que el mar Es De Bolivia Y las Malvinas Son de Argentina Y como Lo que viene Es alguien Que tiene Para decir Seguramente Cosas más importantes Que las mías Yo le voy A devolver El micrófono A mi compañero Del alma Y Me voy a ir Despacito Por donde vine Pero no se olviden No se atrevan A no contar Con nosotros La compañera Que viene Tiene cosas Importantes Para escuchar Y para decir Porque representa El movimiento Universitario Boliviano Y se llama Mishka Y además Tiene 20 años Muchas gracias Bueno Comienzo con una introducción Cortita Modo de historia Fabián ya habló De la niñita pequeña La que veíamos Hace un rato Marchando con todos Nosotros Yo me acuerdo Que cuando tenía 6 años Por primera vez Vine a Argentina Y estábamos en la plaza Y mi mamá Se puso a llorar Porque sabía Lo que significaba La plaza Le pregunté Y ella me explicó Lo que son las madres Y yo le dije Mamá Cuando vea una de esas señoras Le voy a dar un abrazo Hace Gracias Hace dos días Tuve el privilegio De conocer a Eve Y poderle dar El soñado abrazo 14 años después Y ahora vengo No solamente A A continuar Con ese abrazo Sino a expresar Todo el apoyo Que tenemos Para ustedes Somos jóvenes No tenemos mucho Pero somos muchos Entonces Eve Madres Siempre estamos aquí Para ustedes A una llamada De distancia Cuentan con nosotros En todo momento Porque a ustedes Las admiramos Y mucho Como dijo Nuestro presidente Evo Morales Las madres Son madres De todos Nosotras las consideramos Nuestras madres Ustedes son mujeres Que todos Admiramos Profundamente Madres Muy fuertes De personas Que fueron Y son muy valientes Entonces Estamos aquí Para expresarles A todos Y sobre todo A las madres Nuestro apoyo En todo lo que necesiten Estamos a una llamada De distancia Con todo lo que tenemos Y con todo lo que representamos La juventud boliviana Está con ustedes Madres No lo olviden Muchas gracias Tantas cosas para hablar Que hay que anotarse Para no olvidarse nada Yo hace muchos años Fui a la FAO Y me espanté De que Me di cuenta Que en esos lugares Los pobres Somos solo un número Y que hablan Con una liviandad De no sé Cuántos millones De muertos Había en el África Y cuántos Millones Infectados En Sudáfrica Y todo números Casi siempre Tanto por ciento O tantos millones Y me quiero morir Porque hoy Tomando los diarios De mi patria De mi amado país Del que amaron Mis hijos Estamos en la misma Situación Nueve millones De argentinos En riesgo De caer En la pobreza Extrema Otra vez Un número Como si nada Fuera Y siguen Con un comentario Liviano Con un comentario Como si estuvieran Hablando Ni siquiera De animales Porque uno ama Los animales No permitiríamos Que caigan En el hambre Nueve millones De animales Pero ese diario Dice así Nueve millones De argentinos Compañeros Ustedes saben Lo que son Nueve millones De personas De este país Que tiene 44 Que va a pasar Hasta cuando El pueblo Va a aguantar Tanta ignominia Tanta vergüenza Estos Tipos que negocian De la CGT Que se acuestan Con uno Duermen con otro Acarician a otro Agarran el bolsillo Y la plata de otro Son una reverenda Basura Se reunieron Y negociaron Negociaron Los nueve millones Negociaron La vida De nueve millones De personas Negociaron La vida De nueve millones De personas Alguien tiene Que pagar Ese crimen Antes no se veía Lo que se ve Ahora en una villa Hay casas Que no tienen Ni puerta Ni ventana No puede ser Compañeros Hemos caído En lo peor En mi época Había mucha pobreza Pero nunca había El hambre Que hay ahora Que hay niños Que comen una vez Cada dos días Esto lo ponen Como una cosa Nada Tenemos que estar alerta Compañeros No podemos estar Tan Tan quietos Parecemos lagartos Adormecidos Al sol Nos tiene que calentar Esto Nos tiene que dar bronca Yo la verdad No puedo creer A las madres Nos siguen hostigando Yo estuve sacando La cuenta hoy Que se cortó Que se produjo Que fue como un estallido Que salió humo De la televisión Pero no fue la televisión Y nos quedamos Sin heladera Sin fotocopiadora Sin un montón Sin microondas Porque alguien Metió No sé qué En algún lugar Y bueno Ya sabemos Lo que son estos No paran No paran Nosotros tampoco paramos Si no nos van a parar No van a ser ellos Los que nos paran Hoy escuché Alguien que dijo Algo que lo anoté Porque me pareció Maravilloso Dijo una verdad Grande como una catedral Que la sentencia De los jueces La sacan primero Los medios Son los medios Los que hacen la sentencia Después los jueces Hacen lo mismo Que dicen los medios Esa vergüenza También tenemos que soportar Esos medios Que difaman Todo el tiempo Todo lo que quieren De la manera que quieren No se puede escuchar nada Ya es imposible Escuchar nada También eso Tiene que darnos bronca También hay que terminar Con esos tipos No miren compañeros Porque si no miran No hay rating Porque muchos dicen Yo no miro Pero todos saben Lo que pasa En Intratable Mirta Legrán Con la nata Porque lo ven Ah no lo vi de pasada No lo ven Hagamos boicot No prendamos la televisión No prendamos los medios No compremos el clarín No compremos la nación No compremos Por favor Comuniquemos de alguna manera Compañeros Es muy grave lo que pasa No es poca cosa Ellos hacen meses y meses Que están difamando A Cristina A sus hijos A todo el kirchnerismo Para mostrar que somos mierda Que todos somos ladrones No es así Los únicos ladrones Son ellos Los que están en los medios Esos son los ladrones Esos son los cholos Y hay muchos culpables también ¿No? Los que se dijeron peronistas Vos, Ciorrandazos, Almedina ¿A dónde carajo están? ¿Qué hicieron? Sacar los votos al kirchnerismo Para entregárselos Son flor de traidores Porque se fueron Para sacarle los votos A Cristina Y entregárselos A estos soretes Que están en la Casa Rosada Esos tres También la van a pagar Porque son tres muertos Tres muertos No sirven más para nada Nadie los va a querer Y ojalá que cuando lo vean Por la calle Los repudien Porque son tipos nefastos De verdad que los repudien Porque mirá que yo miro Yo veo a una gente Que dice Ay, qué porquería la vida Una chica me criticaba Mucho a la vida Y un día vi Que corría tras ella Para sacarse una foto La tengo acá Pero ya la voy a encontrar La voy a encontrar Se lo voy a decir A donde sea Y estamos preparando La marcha de la resistencia Siete Siete y ocho De diciembre La consigna primero Iba a ser esta No pasarán Pero en un momento Tan difícil No podemos ser egoístas De tener una consigna De las madres Entonces la consigna Va a ser La falta de trabajo Es un crimen Que alguien Deberá de pagar La falta de trabajo Es un crimen Que alguien Deberá de pagar Hasta el jueves que viene Todos los ideales Que hemos desaparecido Adelta 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 Que están vivos Todos los ideales Que hemos desaparecido Adelta 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 Todos los ideales Adelta Adelta